Lore de Trundle en un minuto Y sé que no me vas a creer, pero este hijo de puh es más inteligente que vos y yo juntos Resulta que los trolls no son, que digamos, los más dotados del mundo Su tribu hace muchos años había saqueado un reino para robar todas sus provisiones Tras celebrar, decidieron atacarlos de nuevo Fue solamente Trundle quien notó que A ver, acabamos de robarles, no vamos a ganar nada volviendo Y su jefe, en una demostración de alta sabiduría, lo exilió No había espacio para idiotas en su batallón Fue así que nuestro amigo vagó por todo Frelchor en busca de un propósito Hasta encontrar en una cueva a la bruja de hielo A quien, recordando algunas historias antiguas Le pidió un gran arma para ser el rey de los trolls Y ella se la dio a cambio de una alianza con los suyos Fue así que volvió a su hogar Y solamente tras poner en su lugar al idiota que lo expulsó Fue que se proclamó rey de los trolls Él traería la gloria a su especie En fin, ¿de qué otro campeón te gustaría conocer la historia? Siganme en Youtube Morado